Buenas, estamos en el espacio Kilómetro Cero, Lados, con Fernando Alfaro, uno de los grandes compositores del pop en castellano, en sus diferentes proyectos musicales, tanto con Surfing Bichos, como Chucho, como Aaron Solitario. Fernando Alfaro está en Solorama para presentar su último disco, en solitario, La vida es extraña y rara, que estará tocando en un rato aquí en Aranda de Duero. Bueno, Fernando, el disco se llama La vida es extraña y rara. Yo creo que, no sé si hablar de disco conceptual o algo así, que suena muy pomposo, pero para mí habla un poco de lo extraño del mundo en que vivimos, incluso de lo loco de este mundo. Canciones como Camisa Havaiana de Fuerza, desde mi punto de vista, habla de lo loco, que hay que estar loco para enamorarse. ¿Es un poco la idea que sucede a lo largo del disco? Sí. Todos los álbumes en realidad son conceptuales, o casi todos. Los buenos álbumes, no en aquel sentido de los años hippies, en que las canciones eran como capítulos de algo. Son una colección de canciones, pero tienen un rollo como unitario, o dicen algo, aunque solo sea porque son canciones de una época o las has grabado en un momento determinado. Y en este sí es como, de repente te das cuenta que La vida es extraña y rara, aunque sea mirándote a ti mismo, que es un poco lo que supone un disco, es un poco ver tu reflejo. Luego, en otra de las canciones del disco, Héroes Podridos, yo intuyo que lo que estás diciendo básicamente es que no hay tales héroes, sino que todos somos humanos. ¿Quiénes son tus propios héroes? Porque tú me dijiste que, por supuesto, tenías héroes también, pero al final no me dijiste quiénes son tus héroes musicales o de cualquier otro tipo. Mis héroes. Yo tengo, por ejemplo, a Kurt Cobain, es un mito mío muy marcado. Y héroes. Yo soy muy poco idólatra, en realidad. Por eso a lo mejor me salía una canción como esa, que los héroes todos terminan pudriéndose finalmente, incluido yo. Pero sí, es que alguna vez pretendí ser héroe. Bueno, haciendo un juego de palabras con otra canción del disco, Gol Psicológico, vas a ver el partido, luego vas a ver el clásico, ¿y quién va a meter un gol psicológico? No, no creo que lo vea, no... No... Ya, pero... Tampoco me preocupa mucho, no... No, me da igual. Que gane el peor. Bueno, ¿qué recuerdos tienes del sonorama? ¿Por qué has tocado aquí con Chucho, si no me equivoco? Y que hay algo de lo que recuerdes especialmente de este festival. Con Chucho toqué, pero como una de las primeras ediciones, porque... Me acuerdo que era todavía en una plaza de toros, en la plaza de toros de Aranda, supongo. Y estaba guay, pero claro, no tenía nada que ver con esto, era mucho más pequeñito. Tocábamos como tres, cuatro grupos. Era una noche nada más, creo. Y luego, ya no volví a tocar hasta el año pasado que toqué... Vine a hacer un set acústico con... Tocé con Joaquín Pascual y con Raúl Refri. Con Raúl Refri, luego toqué varias canciones con Joaquín Pascual. En la plaza de La Paja, se llama, ¿verdad? Y ya me sorprendió mucho lo que había crecido y lo a gusto que se estaba... Entonces hacía frío, ahora no, hace frío. Me he traído un mogollón de ropa de abrigo, porque el año pasado me traje camisetas todo y me tuve que comprar un abrigo, abrigos aquí, sí. Ahí buscando abrigos y ahora vengo con abrigos y de repente hace un calor que... No sé, tío. La vida es extraña rara, ¿eh? Bueno, pues la vida es extraña rara con esa frase, vamos a terminar la entrevista. Bueno, soy Fernando Alfaro, creo, y quiero saludar a los seguidores de LADOS, por todos los lados.